Un gran susto se llevaron los ocupantes de una camioneta que fue arrastrada por la corriente del río en el sector de La Ondina al intentar cruzar para llegar hasta su finca ubicada al otro lado del afluente. Recibe la llamada a la línea de emergencia del cuerpo de bomberos donde nos informaban del arrastre de una camioneta en el sector de La Ondina donde dos personas masculinas son arrastradas por la quebada, el gitano, lo cual generó esta emergencia. La rápida reacción por parte del arrastre de Socorro del municipio de Ocaña en conjunto con Ambulancias Lab y nosotros como Coordinación de Gestión de Rigo logamos salvaguardar la vida y la integridad de estos dos ciudadanos. También se logra hacer la recuperación del vehículo que se encontraba en este afluente, así pues garantizando la seguridad y también el bien del propietario sin ninguna otra eventualidad o algún hecho que lamenta. La rápida reacción y el reconocimiento para todos los remos de Socorro y la cadena de emergencias del municipio de Ocaña permite continuar salvaguardando la vida y la integridad y los bienes de todos los ciudadanos ocañeros. Asimismo entregó recomendaciones a toda la comunidad para que evite intentar cruzar ríos o quebradas. La recomendación de la comunidad en general es tener muy fecha precaución en los afluentes hídricos y el de evidenciar que puede ser que estemos atravesando nosotros por una temporada ola invernal, lo cual nos deja algunas emergencias, entonces las crecientes súbitas y a la vez generan deslizamientos de tierra, también generan atrapamiento de algunos vehículos y a la vez las afectaciones que se vienen presentando en algunas zonas del municipio. Por fortuna, los pasajeros del vehículo salieron ilesos de esta emergencia que pudo haber sido peor.